Mujer Luna Bella contra Just Top, hay tiro, hay tiro en la casa del salseo. Se desató una pelea entre estas dos youtubers después de que Just Top subiera una historia en Instagram ofendiendo a Luna Bella en la fiesta de Rayito, por lo que Luna Bella le dedicó un video de 24 minutos en su canal diciendo que Just Top era una persona muy déspota, que trata mal a todos y que tiene ese comportamiento porque nació en cuna de oro y en todo momento recalcaba que ella era bonita, güerita y millonaria. Por su parte, Just le dedicó un video de 12 minutos desmintiendo todas las acusaciones de Luna Bella y aprovechando cada momento para burlarse de ella, lo que dejó un poco evidente su comportamiento. En mi opinión, creo que es reprobable que se juzgue de mala forma a una persona solo porque su pasado fue prostituta. Quiero que me dejes en los comentarios tú qué opinas de esta polémica y si eres Team Luna o si eres Team Joss. Yo por mi parte soy neutral, no apoyo en... Así que te lo dejo a tu criterio. ¡Párenla! 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 próxima hasta aquí el vídeo de hoy dale like suscríbete comparte si quieres recibir más noticias tops salseos hasta la próxima i